Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas. Que el Señor Jesucristo traiga ánimo a tu vida a través de su preciosa palabra. Si usted se encuentra enfermo, yo quiero orar por usted en este momento. Lo quiero hacer a través de la palabra. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dice que todo aquel que se acerca a él, creyendo que él puede sanar, él te va a sanar. Solamente cree en Jesucristo, que él lo puede hacer. Miramos que aún los creyentes se enferman. Este COVID-19 y el Delta y todas esas enfermedades que andan por ahí, sea un cáncer, sea, mire, enfermedad de la columna, sea, mire, enfermedad mental, emocional, física. Vamos a aclamar para que usted reciba sanidad y reciba liberación de Dios. La Biblia nos enseña en el Salmo capítulo 6, versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Padre Celestial, clamo por todos los que están escuchando en este momento. Envío tu palabra donde quiera que haya un enfermo. Que el que la escuche reciba sanidad, reciba la salud en su cuerpo. COVID-19, a ti te hablo. Vete de ese cuerpo, de ese cuerpo, de ese niño, de esa niña, de ese joven, de ese adolescente, de esa mujer y de ese hombre. Ahora mismo suéltalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la sanidad en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo aquel que está teniendo batalla en su mente, está teniendo batalla en sus emociones, espiritual, recibe la libertad de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hecho es por la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe tu sanidad. Donde tú estás enfermo, quedas libre y quedas sano. Amén y amén. No te olvides. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El que sanaba hace dos mil años, te sana ahora. Solamente cree y dile, recibo mi sanidad. Recibo mi liberación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No se te puede olvidar la palabra maranata, que significa Cristo viene. Recibe la paz de Dios. Shalom. Amén y amén.